Apple ha desvelado este lunes iOS 7, la última versión del sistema operativo móvil de la compañía estadounidense completamente renovado con una nueva interfaz de usuario. Líneas planas, colores más elegantes, un nuevo centro de notificaciones o la mejora de la multitarea son algunas de las novedades de la actualización más importante de iOS desde el lanzamiento del primer iPhone. La compañía de Cupertino ha cumplido con todos los pronósticos y una nueva versión de iOS ha visto la luz este lunes. Se trata de iOS 7, donde los desarrolladores de Apple no han dejado ningún rincón sin cuidar. iOS 7 ha sido rediseñado con una sutil animación, una elegante paleta de colores y capas funcionales exclusivas que hacen que parezca aún más real. También se ha perfeccionado la tipografía para darle un aspecto más limpio y sencillo e incorpora imágenes traslucidas y el movimiento. iOS 7 tiene cientos de nuevas prestaciones, entre ellas un nuevo centro de notificaciones, una función de multitarea optimizada, AirDrop, mejoras en las apps de Fotos, Safari y Siri y por primera vez incorpora iTunes Radio, un servicio de radio gratuito por internet basado en la música de iTunes. iOS 7 se ha rediseñado completamente con una interfaz de usuario nueva. Según asegura la compañía, con la nueva interfaz del teléfono parece más grande porque todo se ha rediseñado para aprovechar al máximo la pantalla. Con esta nueva versión también llega el Control Center. Ahora todos los controles a los que más frecuentemente acceden los usuarios estarán en el mismo sitio. Con solo deslizar el dedo desde la parte inferior de la pantalla, el usuario tiene acceso a los controles para activar el modo avión, la conexión wifi, el bluetooth, la función no molestar, así como para ajustar el brillo de la pantalla, reproducir o poner en pausa una canción, pasar a la siguiente pista y reproducir su música en streaming con AirPlay. Control Center también ofrece accesos directos a apps como el reloj, la cámara, la calculadora y la linterna. Con esto nuevo centro de control, Apple se asemeja más a otros sistemas operativos móviles como es el caso de Android. Esta nueva versión también mejora la función multitarea, lo que permite a los desarrolladores incluir en segundo plano cualquier aplicación dentro de la multitarea con una nueva API. La nueva versión de iOS también incluye mejor integración en el coche, que por primera vez permitirá a los usuarios disfrutar de la funcionalidad de Apple en su vehículo. La beta y el kit de desarrollo de software de iOS 7 para desarrolladores estará disponible desde este lunes para todos los miembros del programa. La versión de iOS 7 se podrá descargar como actualización gratuita en el iPhone 4 y posterior, el iPad 2 y posterior, el iPad mini y el iPod Touchet de quinta generación en otoño, aunque no todas las prestaciones estarán disponibles en todos los productos.